Cuando tu piel está tan cerca de mí No puedo resistir Estoy como embrujado y tú lo sabes bien Mis ojos ven en este amor Por suerte la canción siempre viene al pie Y calma esta ansiedad El álbum blanco lleno de colores Eterna magia de un cristal Tu cuerpo así, un cuadro de Dalí Tan vivo el frenesí Poder salir y entrar al fin A un mundo que no tiene guerras Ni dolor Y es mi pasión Y es mi pasión Vibra mi corazón Y mando una señal A quien me va a escuchar Que bueno es contagiar lo que uno puede dar Un momento que no tiene igual Tu cuerpo así, un cuadro de Dalí Tan vivo el frenesí Tan vivo el frenesí Poder salir y entrar al fin A un mundo que no tiene guerras Ni dolor Y es mi pasión Y es mi pasión Tu cuerpo así, un cuadro de Dalí Tan vivo el frenesí Tan vivo el frenesí Tan vivo el frenesí Y poder salir y entrar al fin A un mundo que no tiene guerras Ni dolor Y es mi pasión Y es mi pasión Y es mi pasión Y es mi pasión Tan vivo el frenesí 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 Música Música